1, salsa, 1, 2, 3, dicen... A ver, a ver, a ver... Salsa linda, como la madre mía. El chino José. Tan flaco, tan flaco. Vamos. Sí, sí. Se roba. Se cayó. Tú sí me caes bien. La roca se calla. Se cayó. Pamelita Ortiz. Quiso la valla. ¿Dónde está chica? No está grabando. Vamos a dice. Roby quiso probar, su corazón se no. Y el que la fui a ayudar, también se resbaló. Ellos sabían nadar, pero en el hielo no. Como dice Manuel, está bueno. Es un lugar, es un lugar, es un lugar, es un lugar. Se cayó. Roca se calla. No me dejen solo. Se cayó. Yo debería hacer una. Y solo vaya. Debería. Ahí, Dios. El viernes lo vemos. Yo te lo dije bien, que cambiarás el ritmo. La vida es un baile, muy llena de egoísmo. Y no se sabe quién visitará el abismo. Y no, 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 no. No. Sí me salió, Pamela, sí me salió. Sí. Se cayó. ¿Y de qué manera? Se caerá. No te intentes correr. Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer. Oye, sin tú saber caminar, escucha de mi experiencia. No verá salir el sol. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mundo no cambie de dar la vuelta. Se caerá. No te intentes correr. Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer. Te repito, niña, sin tú saber caminar, de pronto quieres correr. Ten cuidado por el camino, que si te caes, seguro te danza otra vez. Se caerá. Y duro. No te intentes correr. Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer. Con la mano para arriba, no salse. ¡Sas! ¡Qué frío! ¡Chichina! ¡Chichina! No pretendas tu correr, sin saber caminar. Si no sabes, no te metas, que en la rodilla te va a pegar. No pretendas tu correr, sin saber caminar. Y te cuida como un tropezón, porque eso mismo te puede tumbar. Suave, 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 suavecito negra. ¡Ey, ey, ey! No pretendas tu correr sin saber caminar Cuidado que no tropiece con las piedras del camino Y se llama Bayar Y yo le cambié el nombre Ese no es Alfredito Tomás Regresarás Ya te dio calor Se me fue y haré Se me pasó y haré La mujer que yo quería se fue y me abandonó Me dijo que ella quería a alguien mejor que yo Dile que es difícil Imposible, imposible Como yo sufrí, como yo sufrí, como yo lloré, cuando la vi, que se marchió, pero al sentirse le dije tú a mí Vas a volver, y se echó a reír Sin compasión Y tal como se lo dije, así mismito pasó Y tal como se lo dije, así mismito pasó Así que de oído Así que de oído Así que de oído Niña, aunque te quites la ropa, contigo no, 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 regresaré Así que yo verte lloré, sufriendo y buscándome Porque si tú decides buscarme, tú no podrás encontrarme Oye Manuel, se te fue la guagua Que te dé el perdón y olvido, y eso es lo que tú has querido y no puede ser Súdala, súdala, súdala Yo te soñaré, contándote llorando Pero que llora, que llora, que llora, que llora conmigo Contigo no volveré, Carlitos Esta tarde quizás tú te vas Y te tengas que olvidar de mí Quizás ¿Cómo dice? Hoy estoy aquí, sufriendo solo Pues sé que te vas Corazón Te vas de mí Anda Está suave Sí ¿Cuál es la razón? No sé Si te hice daño Y si te he herido Mírame Lo reconozco Pues ese silencio Me está matando Y el corazón en pena Se me está ahogando Y el corazón en pena Y el corazón en pena Se me está ahogando Ay, mulata de mi vida Sépame tu pensamiento No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo No me eches al olvido No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Qué mala eres! Estás muy hermos Ya lo sé Y no sé Preparado todo el mundo Y yo me quedo Corazón Sí Yo no esperaba, corazón Oye, que fuera así Pero cuando lo supe Mira a mí bien Ay, mulata de mi vida Yo, milera Llévame tu pensamiento Pero que no, 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 no No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas a vivir Ajá Y yo me quedo Corazón Sufriendo Y con la mano para arriba Los alceros Los alceros con la mano para arriba Eso es Camagüe Ti, 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 ti Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas a vivir Seguro Y yo me quedo Corazón Sufriendo Ahora me paso En la locura Me estoy muriendo Corazón Y es por culpa De tu tortura Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas a vivir Ay, pero mira corazón Yo me quedo Corazón Sufriendo Corazón Corazón